Y retomando la conferencia matutina de esta mañana donde se anunció el regreso a la nueva normalidad, como le llaman las autoridades federales, este es el mapa donde se presentan algunos de los municipios 260 que regresarán a las actividades este próximo 18 de mayo, porque han disminuido el número de contagios de COVID-19 y esto precisamente obedece, le digo, en la parte por lo menos sureste del país, en Oaxaca, solamente el estado de Oaxaca es de los que aparece con regreso a la nueva normalidad este 18 de mayo. En el caso de la costa del Pacífico es el estado de Jalisco, con algunos municipios donde podrían regresar a las actividades, también aparece en Zacatecas y Aguascalientes, aquí en una zona es donde está precisamente otro regreso en nuestro país, en la parte también de San Luis Potosí podrían regresar, San Luis Potosí es otro de los estados, también el caso de Monterrey en lo que es el estado de Nuevo León, y ya ven que estaban solicitando también la reapertura de las fábricas de la industria, automotriz también en este caso, y en el otro lado, en lo que es el noroeste de nuestro país, sería Sonora, que es de los estados que podrían regresar también a la nueva normalidad, en los municipios donde han contenido los contagios, aquí el estado de Durango, sobre todo también es otro de los estados, y Zacatecas, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, de los estados que podrían regresar. El sureste mexicano, lo vemos por acá, es el que mayor contagios tiene, Tabasco se han presentado con mayor número de contagios, Chiapas también, en el caso de Veracruz, ya también dimos a conocer las acciones anunciadas por el gobierno, y también en el caso de la península de Yucatán y de Quintana Roo, aún no podrán regresar a esta nueva normalidad. Son seis estados, seis estados del país, que no podrán regresar a esta nueva normalidad a partir del 18 de mayo en el semáforo.